Un jardinero necesita 20 macetas ¿Necesita qué? 20 macetas 20 macetas Para sembrar los pulmos que tienes Que tienes y colocas 3 de ellos ¿Eso qué hice? ¿Perdona? Toma No, léelo tú que tú sabes leer, venga Un jardinero Necesita 20 macetas Para sembrar Los pulmos que tienes Si colocas 3 de ellos ¿Será... no sé? Aprenda a leer, dame el libro Es que no sabes leer, es que no lee No lee, no sabes leer, no puede interpretar los problemas 20 macetas para sembrar los pulmos que tienes y colocas 3 de ellos ¿Cuántas de 5 de los cacetas? Es que no has leído entero Ah, no, ah, no Me ha quedado mitad, es que Dice, un jardinero necesita 20 macetas Para sembrar los pulmos que tienes Sí, coloca 3 de ellos en cada maceta Y ya Y también te da Vamos a ver, coloca en cada maceta 3 pulmos ¿Vale? Si tienes 20 macetas ¿Cuántos pulmos colocarás? ¿Eh? Dividirlo ¿Dividirlo? ¿Cómo va a ser? Sí, guillé Tiene 20 macetas Y coloca 3 burbos en cada maceta ¿Cuántas burbos tienes? Multiplicar Es que si no una es otra Es que así no es, Ana Hay que pensar antes de hablar ¿Cuántos burbos son? En total 30 30 ¿No? Si colocas 3 en cada una Y tiene 20 macetas 60 Uff Uff Que torta te daba Ahora Ahora ¿Cuántas macetas necesitas Si colocas 4 bulbos en cada una? Entonces si tienes 60 bulbos Y quieres colocar 4 en cada una Lo divide y te salen 15 macetas ¿Vale? ¿Vale? ¡Ja, ja, ja, ja!